Anita Ávila tiene amplia experiencia en el mundo de la televisión, participó en programas como PGB, Las Noches del Fútbol, Viva la Vi, y en los inicios de las tardes, siempre polémica, entregada al baile, ahora es una gran maestra de preescolar, con ustedes, Anita Ávila. Y en su primer día como invitada de la semana, llega para divertirse, ella es Anita Ávila. ¡Recordando sus mejores épocas en PGB! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenido. ¿Qué pasa? A ver, silencio, chavos. Una persona grande. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Ay, no se dice, amiga. No, 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 no. La gente te extraña, la gente te quiere ver bailar, aquí es de tarde. ¿Es que quieren que baile? ¡Sí! ¡Seguro! ¡Y Anita baila para todos ustedes! ¡Así! ¡A ver si me sale! ¡A ver si me sale! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Oye, a mí se me hizo muy conocido, eh... ¿Cómo se llama? La Pelografía. La Pelografía viene siendo desde PGB, ¿verdad? de los inicios de PGB, exactamente. ¿Qué se les pedía en PGB para pertenecer a este grupo de baile? La PGB era más que nada. Aparte de las coreografías y que las muchachas bailaban muy bien, en PGB no se daba eso del romance. No. Te comparto los besos. O sea, fue como... Ahí tiro para ver si sale algo. ¿A quién has visto de aquí que tengo un romance? Aquí nadie habla con nadie. Eso no será aquí. A mí me dijeron que se los comparten y que hacen intercambio. En mis tiempos no se usaba. No, tú no. Vamos al rato, te vamos a empezar a platicar todas las historias. Pero, Anita, queremos que nos platiques de ti. ¿Qué pasó después de ti? Ya cuando saliste de Multimedios, ¿qué está haciendo Anita? ¿Cuáles son sus sueños? Queremos saber. Habido, trabajar, trabajar y obviamente engordar. Ay, ¿por qué? Engordar, engordar mucho. Me daré muchas gracias, amigo. Y pues, bueno, seguir preparando mi carrera, mi trabajo y todo esto creciendo como persona. Pero ya los extrañaba. Ya extrañaba estos estudios que me vieron nacer. ¿En qué trabajan Anita en estos momentos? Queremos saber. Aunque usted no lo crea, soy maestra. ¿Maestra? Soy maestra de preescolar. Así que a los papás, para educarles a los niños, mándemelos. Yo se los voy a educar. Te voy a mandar a los míos. Oye, pues a ver si les das unos reglazos porque no entienden ni a las malas ellos. De plano. Ya me dijeron que hay mucho rebelde aquí, que hay mucha rebeldía entre ellos. Oye, y como tú eres maestra, yo sé que ya lo tienes así, mira. Lo estudiaste como se debe. Porque si ya dijimos prendida la raza, ahora decimos... ¡La raza prendida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!